Los vehículos inteligentes controlados por celulares fue una de las principales novedades presentadas en el Congreso Mundial de Telefonía Celular. Clicando en el teléfono, el coche inicia la marcha. Es el primer prototipo de coche conectado con inteligencia artificial que permite conducir sin conductor y además es capaz de distinguir objetos para esquivarlos. Y ahora el coche empieza a mover. Y ahora podemos ver cómo se adapta mi médica. En este mundo del futuro conduciremos dentro de ciudades hiperconectadas. Desde paneles como estos se podrá controlar si hay accidentes y ofrecer, por ejemplo a las ambulancias, una ruta con todos los semáforos en verde. El teléfono se convierte también en un mando a distancia. No hará falta estar en casa para poner la lavadora ni para repasar la lista de la compra. Me conecto desde el móvil al frigorífico, veo qué es lo que tengo dentro de la nevera y en base a eso decido mi lista de la compra. Terminales con las mejores prestaciones para hacernos la vida un poco más cómoda.